Yo llego imbécil Con Alex O'Dogherty Palabras, palabras Y con una maleta repleta de palabras Acude como cada jueves al estudio, tarde lo que tarde Nuestro imbécil preferido Que es el actor Alex O'Dogherty Que me tienes... A ver, ¿puedes explicar de nuevo Por qué te llamo imbécil? Porque todavía lo paso mal Te lo he decidido, todavía te veo Lo paso fatal Porque tengo un espectáculo maravilloso Que se llama imbécil Que llevo dos años y pico ya haciéndolo Y ahora estoy todavía en el Cine Capitol Gran Vía de Madrid Todos los sábados a las 7 y media Mañana voy a Alicante, la semana que viene a Sevilla Y así el que quiera saber dónde voy Que miren mi página web Que es AlesO'Dogherty.com Que tengo muchas cosas Y lo recomendamos el espectáculo encarecidamente Y aquí en esta sección nos ofrece Así como una pequeña versión La primera versión era que yo le pregunto En un fragmento del espectáculo Pregunto al público que me cuente sus palabras favoritas de pueblo Que es eso que nosotros llamamos discovering words Lo que pasa es que hemos ido ampliando las fronteras de las palabras Y hoy por ejemplo... Hoy vamos con otras, ¿verdad? Hoy te traigo palabras y... ¿Te acuerdas que hemos hablado muchas veces de esas palabras Que existen en otros idiomas Pero que no existen en el nuestro? Sí Es que hay un montón de días muy guays Y yo tengo que seguir contando Porque es que... Ay, ay, ay Pero como por ejemplo que existen en español siesta Y en otros países no tienen esa traducción Ese concepto, claro Porque no tienen el concepto Aunque digan nap No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo que una siesta Claro que no Y la merienda, la merienda No vamos a decir que es un snack Que me da muchísima pena ¿Sabes? Merienda tampoco tiene traducción Es verdad, idéntica Bueno, entonces vamos a... Pero lo más grave no es eso Lo más grave es que hay gente Que no merienda Bueno, entre ellos nosotros Porque estamos aquí Porque estamos trabajando Eso es durísimo Oye, pues entonces Vamos con esas palabras Que ahora nos vas a soltar una buena reta y la de ellas Pero vamos a dar el número de teléfono, ¿no? Claro, claro Por si hay oyentes Pues que también quieren aportar Palabras... ¿Cómo le llamamos? Perdóname Las Discovery Esa le llamo yo Palabras... ¿Cómo le llamas? Tiene un nombre, ¿no? Son las Discovery Palabras desconocidas Ah, las palabras desconocidas Esas palabras que no tienen traducción De un idioma a otro Queremos saber Recopilar Si tú has vivido en algún país O conoces algún idioma Una palabra esa que te guste Te llama la atención Porque define un algo Un verbo O una acción O cualquier cosa Por ejemplo, en japonés No dicen umami al sabor este Que no se sabe O sea, no sé Ni es ni agrio Ni dulce Ni ácido O sea, es una cosa Lo es como todo Y es adictivo, ¿no? Pues sí Pues tampoco tenemos Una palabra en español Para umami Es que claro, es normal Ahí definen cosas Que son muy chulas Bueno, pues 900 137 137 900 137 Cuéntanos esa palabra Intraducible Que no se puede traducir De un idioma a otro Bueno, Alex, vamos allá Vamos allá con nuestro Con Alex o Dougherty Qué bien me lo metes Muy bien Ha sido muy bonito Mira, estamos de acuerdo Con este proyecto Así que mira Yo cuando estuve Inscreviendo Mi imbécil Me di cuenta Que había muchas palabras En nuestro idioma Que es riquísimo Como tú dices Casi 100.000 palabras Que no son pocas Pues algunos conceptos Que no tenemos una palabra Por ejemplo, también Si tienes un mal sueño Es una pesadilla Pero si tienes un buen sueño ¿Qué es eso? No hay una palabra No hay una palabra Para un buen sueño Claro La hija de tu hermana Es tu sobrina Pero la hija de tu prima ¿Quién es? La hija de tu prima Como sería como Prima segunda O sobrina segunda Una cosa ahí Un poco extraña Un poco oscura Un poco oscura Pero creo que no hay una palabra Bueno, ya está Bueno, pues resulta Que me he dado cuenta Que en otro idioma Tienen palabras riquísimas Para decir una serie de cosas Como hemos dicho Así que esto es una edición internacional De Discovery Box De pueblo De pueblo extranjero En este caso Claro Pero bueno Eso es lo que vamos a hacer Vamos a descubrir palabras No me dilato más Mira En japonés Como tú bien has dicho Hay varias Y una es Aguare Que se escribe igual que Aguer Los que conozcan un poquito El iconismo inglés Así describen Los japoneses La agridulce sensación De percibir un momento de belleza Que sabemos que será breve O al menos perecedero Como muy efímero Uy ¿Viste qué manera de ver la vida? Qué bonito ver Esa delicadeza en el japonés Es increíble O sea, tú te das cuenta De que Un aguare De una sensación Un momento de belleza Que sabemos que eso va a durar poco Pues a lo mejor Quieres disfrutarlo Quieres captarlo en tu retina Que se quede ahí Pues es Aguare 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 Bueno Y mira ¿Quién se come aquí Los bordes de las pizzas? Yo A mí me gusta Sí, también ¿Y tú no qué? Yo No todo No todo Depende que pizza también Un poquito Pues allí Los italianos Claro Como no Le llaman Cornichone Que significa literalmente Cornisa El borde La cornisa El cornichone Claro Y aquí es el borde de la pizza ¿Te comes el cornichone? Pues aquí no hay un nombre Es el borde de la pizza Que no Ya está Cuando tienes que utilizar Varias palabras Para calificar una cosa No Es que no hay la palabra precisa Mira, otro italiano Mira que bonito Ya solamente La palabra suena bien Culachino Culachino El culachino ¿Qué es esto? Que parece un juego infantil ¿Eh? Juega con el culachino Pues el culachino Es la palabra italiana Que hace referencia A la marca Que deja un vaso En una mesa Ah, pues el culo del vaso Sí, la marca La marca del vaso Cuando tú dejas aquí Esa cosa Que no gustan nada A las madres En realidad Y a los padres Lo que pasa Si no pones posavasos Que vaya aquí poniendo El posavasos Cuando tienes esas personas Que van persiguiendote Con el posavasos Por dentro de la casa Y tú Ay, Dios mío Total O sea, eso tiene un nombre En Italia El mundo se divide Entre los que te persiguen Con el posavasos Y los que no Y los que lo hacemos Culachino Va dejando la casa llena De culachino Que cuando ya Con unos cuantos Haces en los aro olímpicos ¿No? Es verdad Es verdad Que los vas dejando En diferentes sitios Culachino Más, más palabras A ver, esto yo no sé Ni cómo decirlo Pero mira En castellano Se diría farjín Porque literalmente Se escribe farjín Con G Con G, sí Farjín Que es alegrarse Sinceramente Del éxito ajeno Una palabra Que es yidish Y es algo muy poco común Claro que En España creo que Jamás llegaremos A encontrar una palabra Para esto ¿Alegrarse sinceramente Del éxito ajeno? No lo veo No lo veo ¿Por qué lo dices? Como envidia sana Como decimos aquí Envidia sana Pues a lo mejor Esto puede ser farjín No es tanto como envidia sana Porque no tienes Que tener envidia Esto es alegrarse Sinceramente Del éxito ajeno Te alegras del éxito De otro Que bien que le vaya bien Que me alegro mucho Que se practica mucho por aquí? Pues creo que no Somos muy de criticar Somos más de lo contrario Venga Vamos a ver Que también existe esa palabra No te la digo Esta ya me cuesta decirlo Pero en alemán A ver si alguien lo corrige De letrarla si no A ver cómo es Mira F-E-R-N-W-E-H O sea Fernveh 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 En alemán es alemán En alemán No sé nada de alemán Bueno Fernveh Fernveh No sé decirlo Así describen los alemanes Tanto el deseo de viajar Como la nostalgia Que se puede llegar A sentir Por sitios Que jamás hemos visitado Pero mira Pero por lugares O sea Sientes algo Por algo que todavía No has visto Como no salga de un lugar O de un viaje Un lugar que no has visitado Un lugar que O con las ganas de viajar También se dice eso Que ya Sabina Lo describía un poco En una canción A ver Que decía No hay nostalgia peor Que añorar Lo que nunca jamás sucedió Es verdad Pues algo así Parecido al Fernveh 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 Pero este sentimiento alemán Es muy enrevesado Sí O sea Yo eso no lo he tenido nunca Bueno Aunque en realidad En realidad Mira Ahora que estamos hablando de Japón Yo tengo muchas ganas De ir a Japón Y no he ido nunca Pues tienes de eso Y tengo Fernveh Tengo Fernveh De Japón Pues sí que existe ¿Ves? For el skate Parece valenciano Pero es For el skate For el skate Es un poco de for el skate For el skate For el skate Es el término noruego Que describe lo que sentimos Mientras nos estamos enamorando Una mariposita Parecido a lo que El crash inglés Claro El inicio del enamoramiento O podemos también traducirlo Como pánico, terror Cagaleras industriales Pero los nervios entonces Sí Claro Del inicio del amor Sí Qué bonito Pero esos nervios que se disfrutan Es el mejor momento Digamos que sí Como los besos esos Que nunca se acaban ¿No? Cuando te despides de tu pareja La primera Adiós cariño Nos vemos Mi vida Te quiero Nos vemos Hasta mañana ¿Vale? Venga Ya me llaman Mañana te llamo Venga Mando un whatsapp Te quiero Mi vida Adiós 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 Vamos a dar paso Vamos a dar paso a un par de llamadas Que nos quedan tres minutos Vámonos A María Ángeles María Ángeles Hola María Ángeles Yo no he mirado el diccionario Pero a mí hay una palabra que me salta Por ejemplo en francés Y ahora yo hablo alemán-inglés Ahora me parece que también No en inglés igual de buena No sé si es Que es la española disfrutar Disfrutar Vale Que es esta cosa que entre la fruta Y que es una maravilla de disfrutar En francés por ejemplo No existe O sea No tiene una traducción para disfrutar Así tan exacta Bueno Si tú dices juiz Es como más Tiene un poco de connotaciones Un poco más sexuales Ajá Y si no es Yo qué sé Je l'aime Sí, pero el disfrutar español De eso no Me cuadra Me cuadra que los franceses no disfruten Me cuadra Me cuadra Oye Disfrutarán a su manera Pero el disfrute español Pues no tienen esa traducción ¿Verdad, María Ángeles? Algo así Es muy chula esta palabra Oye, qué bonito Gracias, María Ángeles Es verdad Y lleva dentro la palabra Un beso Gracias, María Ángeles Gracias por intervenir Ismael de Huelva Llama, Álex Hombre, bien Huelva ahí Ismael, hola Hola, qué tal Muy buenas A Julia A Ale Y a todo el equipo Bueno, yo Pues tenía dos palabras Venga Pero va a dar tiempo Nada más que a una Venga, vale Es graciosa, ¿no? Porque hay un dicho muy popular aquí Sobre todo en los sitios mineros Que dice Sabes más que Brihan Es verdad Y por ¿Brihan? Porque sí Brihan era en realidad O'Brien Claro Que era Algunos dicen un médico Un doctor Pero que firmaba O'Brien Ay, qué bueno Eso tú la conocías A Ale Esa la expresión En Cádiz también se dice Sabes más que Brihan Claro Oye Y la otra rápida Y la otra rápida Es Manguara 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 Que también es del inglés Mangwater Que es aguardiento con agua ¿No? Que es agua de hombre Echame un Manguara Echame un Manguara Un Manguara Sí, sí, sí Oye, pues muchas gracias Ismael Muchísimas gracias Muchas gracias amigo Un abrazo Que lo vi en un festival de cine En Islantilla Ah, sí Es verdad Allí estuve yo Muy de gusto Ahí estuvimos Hace cinco o seis años Sí, es verdad Cómo pasar tiempo Venga, pues un abrazo Un abrazo Ismael Muchas gracias a todos Es tu fan Es tu fan Es tu fan Ismael, Alex Bueno, te da tiempo Una palabra más Elige la que sirva de colófon Por favor Mira, pues Qué tensión No quiero ya desviarme Voy a ir a ir a ir a ir a la siguiente Que me va muy graciosa Las mujeres que recogen gatos callejeros Y tienen muchos gatos Pues en Italia También tiene una palabra para ello Que es Gattara 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 Una Gattara La mujer Que aquí se dice La loca los gatos Pues no Gattara en italiano Bueno, pues con esa palabra Nos quedamos Qué curioso Si tú eres una Gattara Pues no pasa nada tampoco Alex Odogerti Muchísimas gracias Cierra tu maleta de palabras Y ya te puedes ir Que tiene show Que tiene espectáculo en Alicante Su proyecto imbécil Alex Un besito Gracias Hasta la semana que viene Chao Chao Con Alex Odogerti